¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos en modo competitivo entonces, pero se me olvidó poner quizás una etiqueta de... ¡Suscríbete al canal! 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 y hace ese salto más saltos vuelta atrás vuelta atrás con patada y hace ese salto 3 veces el puño o una patada medio 3 veces el puño 2 veces el puño 2 veces el puño 2 veces el puño no se puede la patada gracias por este esa esa ah bueno ahí te hace la patada ok combina y da sus vueltas ahí no 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 Entrenando con Sakura ¿En ese patrón? Casi Ya va bien Voy a ir a Voy a entrenar con Sakura ¿Dónde son las 12 de la mañana? 12 de la mañana ya Vamos a la partida Es un poco tarde Por culpa de la carga del control se voló un tiro No se pongo cualquiera No se pongo que el combate no lo cambiara ¿Dónde está? Se ha cambiado Ahí está Nostal Eh... Si te recomendaste el trigger al segundo ¿Ese? Ahí Y... Aquí tengo que tener que comprar Y bueno Es una... Es una... Es una... Es una... Esta Es una... Con la bandera canadiana Si es Sakura Bueno que estoy jugando con el perfil de... De... De Canada No con el perfil de chica No se pongo la bandera de chica Estoy representando a Canada Y... En Street Fighter lo represento con... Eh... Con la bandera de Canada La verdad es que cuando participaba en los torles de Playstation 4 También lo hacía... Representando a Canada En... En Mortal Kombat No... No... No se puede ver carcal ¡Tancha la快ita Añadita Oh... ¡Esta! ¡Suscríbete! Es que hay que ver100 Uy, Uy ¡Se lo sabe el anhelo de este Perú. ¡Adóken! ¡Vamos! 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 No sé, pero la primera pelea pierdo. Hoy día estamos completamente en español. ¿Cómo que me entienden ahí? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Si. Gracias. 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 a pesar de las derrotas pero espero seguir mejorando no estoy en esa rachis todavía así que bueno yo creo que con mañana nos encontramos amigos en el club que tenemos que jugar que jueguen probablemente K2 World Ragnarok o más a 6 Fighters desde Facebook nos vemos amigos visiten el canal de Youtube que hay nuevos videos nos vemos goodnight y y y y y y y y y